En Windows 11 las características opcionales son componentes que no son esenciales para operar el sistema, pero pueden agregar funcionalidad adicional. De forma predeterminada el sistema operativo viene con algunas características preinstaladas, como lo que es el modo Internet Explorer, el blog de notas, administraciones de impresión, etc. Por eso, en este vídeo, aunque estas características, como te he dicho anterior, no son esenciales, pero sí que agregan funcionalidades adicionales, vamos a ver cómo podemos instalar estas características opcionales en Windows 11. Así que lo que tenemos que hacer para instalar estas características es dirigirnos a Inicio, nos vamos a ir a Configuración, aquí vamos a entrar en el panel de la izquierda en Aplicaciones y después vamos a irnos a donde pone Características opcionales. Aquí tienes, como te he dicho anteriormente, un listado de características opcionales que vienen preinstaladas con tu sistema operativo y aquí puedes ver nuevas características. Si te fijas, aquí tienes un listado bastante amplio con algunas de estas características que puedes instalar perfectamente y te pueden agregar mejoras o diferentes funcionalidades en tu sistema operativo. Por ejemplo, tenemos esta, aquí que es la administración de almacenamiento de Windows, conjunto de herramientas EMS y SAC para Windows 10, controlador de herramientas de empaquetados y etc. También tienes aquí un módulo para el diagnóstico TPM, esto es para que tú puedas saber si puedes instalar tu sistema operativo Windows 11, etc. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.